Bienvenidos hoy al modo carrera de Gran Madrid, me acabo de dar cuenta que no Bueno, bienvenidos al modo carrera de Gran Madrid, un momento que no tengo el... que no estoy capturando el juego, ¿vale? Voy a hacer un 11 suplente, no va a ser realmente... cuando juegue con los suplentes no va a ser realmente un cambio de un 11 a otro Sino que es simplemente para que nosotros podamos ver que jugadores tenemos, como recambios Bienvenidos hoy al primer directo del modo carrera de Gran Madrid, comienza esta serie, la serie mítica del canal, ¿no? Me he vestido para la ocasión, incluso, y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Es una serie que dura un año, mi canal dura un año, ¿no? Vamos a jugar en este 4-3-3 que usa el Real Madrid en la vida real Voy a intentar adaptarme a esta formación que es la que usa el Madrid, y que es la que he usado yo siempre, la verdad El 4-3-3 con el medio centro defensivo, dos interiores, y poco más, lo que viene a ser un 4-3-3 de toda la vida Habrá que ver el tema tácticas, tema instrucciones, hay que echarle un ojo a eso, porque influye bastante en el tema de la simulación Lo primero, vamos a hablar de las renovaciones, porque tengo bastantes jugadores que acaban contrato Os voy a enseñar, estoy en la página de Show FIFA, Borja Mayoral aparece en la Roma, pero es que está bugueadísimo esto Es que han cambiado a Mayoral de equipo, a Borja Mayoral de equipo, lo han metido en la Roma Borja Mayoral se ha ido cedido a la Roma, no ha sido traspasado, ni tiene opción de compra obligatoria, ni nada Borja Mayoral se ha ido cedido a la Roma, bueno, pues lo que han dicho ha sido cambiar a Borja Mayoral del Madrid a la Roma Pero es que los de EA ni siquiera han cambiado la fecha de llegada del jugador Porque Borja Mayoral ha llegado en 2015 a la Roma y que firma hasta 2021 Esto no tiene ningún sentido, es que se han equivocado, se han equivocado con Borja Mayoral Y esto lo tendrán que actualizar, y tendrán que poner que Borja Mayoral está en la plantilla de Madrid cedido a la Roma Hasta 2021, no, hasta 2022 Es que, es un desastre, de hecho, vamos a buscar a Borja dentro del juego En principio Borja Mayoral ahora, si lo busco, debe aparecer en la Roma y con solo un año de contrato Es que, que desastre tío, que desastre, mira que tenían que hacer pocas cosas Pues efectivamente Borja Mayoral aparece en la Roma y con un año de contrato Bueno, han cambiado el potencial de Sergio López, que lo tenía, lo tenemos, es jugador nuestro cedido Tenía 81, ahora tiene 77 de potencial, así que deja de ser útil Y Odegaard le han quitado la posición de medio derecho Odegaard tiene de principal MCO, tenía también MC y MD Le han quitado la de MD Son los cambios así que he visto por encima en la plantilla de Madrid en esta actualización de ayer La plantilla, pues es esta, es, bueno, lo esperado, ¿no? Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Benzema y Eden Hazard Ese es el once, el once tipo, el once base Después, a lo largo de la temporada, pues habrá jugadores que puedan tener más importancia Si cambiamos la formación, podría haber jugadores que cojan más importancia en el equipo Pero de inicio, esto es lo que tenemos A falta de hacer algún fichaje, oye, que podríamos traer algún jugador Kilian, a lo mejor Y, claro, pues podría solucionar bastantes cosas Como suplentes, de momento Andri Luning en portería Odiozola, Nacho Militao, Marcelo Fede Valverde, Martín Odegaard e Isco Y arriba, Rodrigo, Vinicius Y Luka Jovic Esto es lo que tenemos Reservas, pues reservas tenemos Dos Digamos, de un nivel interesante Que podríamos vender Como son Lucas Vázquez y Mariano Y después ya aparecen jugadores de Castilla Lucas, le voy a poner rol de ocasional Tiene más media que Rodrigo Pero, ¿cómo es que rol importante? ¿Cómo es que rol importante Lucas Vázquez? Pero, ¿cómo es que rol importante Lucas Vázquez? ¿Sabéis lo que pasa? Que no hay extremos derechos en plantilla Hablando de eso, puede que cambiemos a Asensio de posición, no lo sé Pues Luka Modric, con todo el cariño, eh Luka, pero... Te vamos a poner transferible Vamos a ir viendo si recibimos ofertas Que ya sabemos cómo funciona esto Bueno, Asensio ¿Tú para el extremo derecho qué? Tú para el extremo derecho vas a cambiar rápido, ¿no? Porque ahora mismo, sí Tarda dos semanas Vamos a hacerle el cambio a ese Asensio Yo creo que es lo mejor para Asensio Cambiar de banda Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Es que no sé si ahora se centra exclusivamente En entrenar como medio centro No lo sé ¡Ojo que tenemos a Lee Hseng! ¡Ojo que esta es la reencarnación De nuestro jugador chino En la serie de Reyes del Mundo del año pasado, eh Ojo porque es claramente la reencarnación de... Pues Lee Hseng Lee Hseng Estuvimos a Lee Hseng el año pasado En la serie de Reyes del Mundo Con la selección china Un chino, un sueco y un finlandés Suena chiste, pero no Son los tres porteros que tenemos en el filial del Madrid Un chino, un sueco y un finlandés En fin Por favor, EA Sports ¿Cuándo vais a poner un mercado de ojeadores Y que yo no tenga que estar haciendo esta gilipollez? ¿Qué pasa? ¿Que ficho a este ahora? ¿Y qué pasa? ¿Que lo despido? ¿Intento contratar a otro? ¿Y sigue sin salir? No, no Y siguen saliendo peores Espérate, espérate, espérate ¿Consigues 25 partidos en casa esta temporada? ¿Partidos? ¿Esta temporada? ¿Partidos? ¿Sin perder? Bueno, el objetivo este Ya no salió con el Barça No se ha vuelto a salir ahora Y está mal traducido Está mal No está bien Consigue 25 en partidos en casa esta temporada Partidos sin perder Está mal traducido, pero bueno No pasa nada Con el Barça creo que eran 10 Son 25, eh Son 25 No me salen las cuentas Vamos a ver ¿Qué 25? Que no me salen las cuentas ¿Pero cómo que 25 partidos en casa sin perder? Vamos a ver No me salen las cuentas En Liga son 19 partidos en casa En Champions, en fase de grupo son 3 Ahí van 22 ¿Están confiando en que vamos a pasar a la Champions? Es que tendríamos que llegar Tendríamos que llegar hasta semifinales de la Champions Tendríamos que llegar hasta semifinales de la Champions Para tener esos 25 partidos Porque en Copa, cierto es que en Copa nos puede tocar en casa Como cierto es que no nos puede tocar ningún partido en casa ¿Vale? Que en Copa es completamente aleatorio En Copa solo hay garantizado en casa un partido de semifinales Y estamos hablando de llegar a semifinales Es que como máximo Como máximo puede haber 19 de Liga Más 6 de Champions Que es el máximo Ya van 25 Y en Copa No sé si puede haber 4 partidos en casa Si nos tocan todas las eliminatorias en casa ¿Me estás diciendo? Es que me está poniendo aquí un objetivo imposible Es que este objetivo es imposible No lo vamos a cumplir Aviso desde ya Que no vamos a cumplir este objetivo Porque es imposible Ficha un jugador de los mejores del mundo General de 82 o más ¿Esto es una broma? ¿Es una broma? ¿Mejores del mundo Con 82 o más? Hay jugadores de hasta 93 y media Y me vas a decir que los mejores del mundo son 82 o más Si 82 tiene Asensio Tío 82 tiene Asensio ahora mismo Hola, Kilian ¿Qué tal? Hostias A ver quién A ver quién ficha en Mbappé A ver quién ficha en Mbappé 185 millones y medio de valor A ver quién ficha en Mbappé Y yo dejándome dinero en los jugadores Ah, este equipo no venderá a este jugador Ya que es demasiado importante para el club Hostia, qué cara de gilipollas me acaba de quedar, ¿no? Esto nos pasó con Serginho Dest En el Ajax A ver, ¿por qué no dejan salir a Mbappé? Si tienen a Mois King Y tienen a Mauro Icardi Y tienen a Gese, Di María, Neymar Pablo Sarabia ¿Por qué no dejan salir a Mbappé? Recuerdo que con Dest ¿Qué hicimos? ¿Le dimos un lateral al Ajax o algo así hicimos? Los fichajes ya no son tan fáciles de hacer Para que no te montes una película de Disney Me ha encantado ese comentario Pues el PSG sí se montó la película de Disneyland París Con mi maricón en Mbappé el mismo verano Voy a probar algo Vamos a coger un jugador cualquiera del PSG Me da igual Bueno, voy a coger un defensa No sé Tilo Keren Simplemente voy a hacer una prueba, ¿vale? Simplemente es una prueba No os pongáis nerviosos No voy a guardar la partida después de esto Simplemente quiero probar ¿Qué pasaría si yo le diese un delantero al PSG? Intercambio de jugadores Le daría a Benzema Pero Benzema es segundo delantero Voy a darle un delantero centro Luka Jovic Jovic por querer Creo que ambos clubes salen beneficiados Bueno Eso lo comentamos otro día Lo de que ambos clubes salen beneficiados Mejor lo comentamos otro día Voy a hacer el intercambio Y voy a ver si haciendo el intercambio Me dejaría fichar a Mbappé Vamos a probar Simplemente estoy probando Simplemente estoy probando Si se puede hacer bien Si no, no pasa nada Sí se puede Vale, confirmamos que sí se puede El City ofrece a Zinchenko Y 2.800.000 por Isco Pero si valoramos Si yo valoro a Isco en 50 millones El City a Zinchenko en 40 Lo suyo sería que el City Me ofreciese aquí Pues 10 millones Yo voy a pedir 20 20 millones a Zinchenko Espero que no me mande la mierda Pero bueno, Guardiola y yo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No está mal, eh No está mal, Pep Pensaba que te ibas a enfadar Sabéis que yo con Pep Tengo una relación de amor-odio Sobre todo durante el pasado año Tuvimos muchas negociaciones Entre nosotros Y ahora mismo la oferta Se cierra en 15 millones Zinchenko por Isco ¡Suscríbete al canal!